¿Sabías que en God of War Ragnarok, si disparamos flechas a la campanilla de Ratatos con Atreus? ¿Qué? Vete, tienes doce. Ah, no, lo siento, la campana solo responde a la hacha y a la gente que ha pasado la pubertad, lo siento. Atreus le dice a Kratos. Lo cual explicaría por qué Kratos ya no tiene un botón de salto como en las anteriores entregas. Comenta sobre qué juego quieres que sea el siguiente vídeo.